hola que tal todos sabemos que hace mucho que no actualizamos pero bueno ya sabéis que estamos a tope si no seguís en instagram podré ver más cosas por stories que vamos haciendo hoy os traemos un vídeo muy práctico es un que comemos en un día es el de hoy sobre todo va a ir bien para gente que trabaja desde casa y no sale como nosotras que estamos encerradas todo el día y si no nos ponemos alguna obligación o algo no salimos pues os va a ir bien para salir afuera obligados a salir de vez en cuando con recetas calentitas así para el frío que os van a ir estupendamente aparte estamos preparando muchas novedades para revel un que saldrán en breves hemos hecho unas camisetas súper chulas que aún no nos ha dado tiempo para sacarlas en este vídeo y después hemos hecho un parche que expone no bots no influencers que está basado en una frase muy mítica del feminismo y ya os explicaremos en los stories muy bien de qué va y haremos un post en el blog y todo eso para que podáis leerlo tranquilamente y los pins de la cali le tenemos mucho aprecio a la cali lo hemos hecho en negro y en rosita para que hagan referencia al poella lingres bueno ligres es negro y rosa porque es de los colores intentaremos hacer más vídeos esta vez de verdad y sugerencias de lo que queráis ver si queréis más que comenzar un día nosotras nos va bien grabarlos encima os enseñamos un montón de cosas nuevas y atentos porque en 2019 vais a flipar con la de cosas super guays que vamos a hacer si aparte no sabemos si ahora en diciembre y a principios de enero haremos un branch taller que cabra muy poca gente aquí en barcelona y os iremos informando por instagram también así que estad atentos los que os puede interesar esto vale vale o sea que esperamos que os guste el vídeo darle manita arriba si os gusta campanita suscribiros y comentar sobre todo para que nos podamos enterar porque leemos todos los comentarios aunque nos podamos contestar a todos los leemos todos así que muchas gracias por ver el vídeo esperamos que os guste adiós empezamos que nos vamos a desayunar fuera de casa hay días que desayunamos fuera de casa otros días merendamos según como nos dé el aire pero sobre todo cuando trabajáis desde casa tenéis que salir vamos a playita está estupendamente como veis una maravilla si es cuando mejor se está en la playa cuando no hay gente si esas horas son las cruciales nos llevamos una infusión en este caso en una botella térmica de rebelum y un yogur con frutos rojos sirope de arce con lo que queráis con lo que queráis como veis nos lo llevamos todos unos cubiertos también para no generar basura exacto todo en una bolsita y luego después lo ponemos en bolsita de algodón para que no ensucie y recogemos toda la mierda lógicamente cuando volvemos de la playa cosa que parece no ser muy común porque está llena de mierda igual que comemos yogur podéis comer porrich podéis llevarlos lo que queráis en un tarro estos de mermeladas de esto de que teníamos y ya está y disfrutar y así os despejáis pensáis os inspiráis un poquito más porque a veces cuando trabajas en casa se te colapsa el cerebro si veis luego lo recogemos todo porque llevamos un pañito de algodón siempre pues para limpiar y estas cosas y por si nos ensuciamos o lo que sea y una bolsita de algodón pero básicamente lo hacemos pues para salir de la rutina y salir un rato a la naturaleza y estar tranquilas esta infusión ya os pondremos la receta que es la que os comentamos en stories que es para dolores de menstruales y bueno para relajarte cuando estás estresado va muy bien porque lleva como pétalos de anapola y la yessi se queda seda se queda vamos groggy para comer carla hizo una sopa asiática si es muy sencilla coges la verdura que te venga bien en este caso hemos puesto cebolla champiñones pacho y zanahoria y un poquito de garbanzos porque el domingo hicimos un montón y durante una semana y media o así que nos han durado pues hemos ido haciendo hummus sopas lo que sea y aquí yo hice unos kimchi algunos kimchi unos gyoza de kimchi que ya sabéis tenéis la receta en el canal que lo hicimos bueno la receta del kimchi está en el canal y las de los gyoza con kimchi también que es la de pasta casera creo no diría que sí aquí hemos usado caldo de verduras que hemos comprado porque no teníamos tiempo para hacerlo y lo hemos comprado en bote de cristal para reutilizarlo después para cuando hacemos infusiones zumos y poderlo guardar en la nevera y aquí usamos la vaporera para poder poner los gyozas encima de la sopa y que con el vapor propio de la sopa se cocina y esto es unos noodles de trigo de sarraceno que se hacen en tres minutos y aquí ya está la sopa lista que vamos como veis luego le ponemos como una cucharadita o así de miso oscuro y queda riquísimo ahí pum casi caí todo y añadimos los gyoza que con el caldo están de muerte esta es una comida hiper completa o sea acabáis vamos llenos y llenos con esto y encima os deja el estómago súper calentito y ahora disfruta ah 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 y bueno para merendar en este caso hemos ido a la barraca en badalona que hacen un chocolate vegano casero con unas tortas fritas que os morís de lo buenas al momento que están que lo flipas mejor que los churros y bueno vamos allí nos relajamos también nos llevamos a veces el ordenador o lo que haga falta y a trabajar si está muy bien porque es de los pocos sitios que conozco que te hacen la la merienda al momento o sea prepara la masa al momento y está muy muy bueno y la verdad que da gusto poder encontrar cosas veganas así cerca de casa y bueno para cenar hemos hecho o no hicimos col de color o no col coliflor de color lila que es es de la coliflor o de la brocoli lila era brocoli y ponía brocoli lila pero no sé exactamente qué es es la primera vez que lo compramos para probarlo y lo hicimos al horno y quedó súper meloso y súper suave porque para la noche o sea nos ponemos nosotras la charra o lo que sea y dejamos agua al horno y así pues se hace más fácil no sé y bueno es aceite ajos el brócoli lila un poco aceite de coco que le da untuosidad tipo mantequilloso pero sin hacer mantequilla si en este caso es aceite de coco desodorizado y así no le deja el sabor a coco a la comida y después para acompañar búlgur que el búlgur ya lo hemos sacado muchas veces en los vídeos porque es algo que siempre que podemos ir a comprar a granela barcelona compramos porque aquí no lo encontramos y va súper bien es súper práctico no es un plato muy atractivo pero es un súper nutritivo y estaba vamos a estar muerto y esto es kimchi añadimos kimchi y hummus que teníamos hecho del día anterior de los mismos garbanzos del mediodía del mismo kimchi de los guiozas del mediodía o sea aprovechando todo al máximo la verdad es que está muy bueno toda la combinación esperamos que os haya gustado el vídeo manita arriba seguidnos y muchas gracias hasta la semana que viene de dios gracias Gracias. Gracias.